La caracterización e impacto sobre el acoso callejero en la sociedad guatemalteca fue el tema que se abordó en un taller promovido por la Procuraduría de los Derechos Humanos, Organismo Judicial y Ministerio Público, que convocaron a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito y Policía Nacional Civil para que fueran capacitados sobre la problemática que afecta principalmente a las mujeres que se conducen en el transporte público y en diferentes lugares. La psicoterapeuta Ana María Jurado mencionó que el acoso callejero se da más en las mujeres que en los hombres debido a que provienen del sistema patriarcal que se vive en la sociedad guatemalteca. ¿Qué pasa en los buses? ¿Cuántas han sufrido eso? ¿Cuántas buscan la parte de atrás del bus? O sentarse y no para que no la roce y sin pato, si hay un hombre que se está rozando. Comentarios sexuales directos o indirectos de cuerpo. Fotografías o grabaciones del cuerpo no consentidas y con notación sexual en el cuerpo. Hay tocamientos, agarrones, manoseos, punteros, o sea, el hombre está erecto y la cuya. Persepución y acupolamiento, masturbación o sin enviatulación por el siliceonismo. El siliceonismo es que el hombre se baja el cifre y le muestra la vida. La procuradora adjunta segundo, Ilda Morales, manifestó que es un problema que afecta psicológica y físicamente a las víctimas. Agregó que se hace este esfuerzo con todas las instituciones correspondientes para frenar e identificar a los acosadores y tomar medidas correspondientes ante esta problemática. Para DCATV informó Noé Pérez.